A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Me inclina a ti, Señor Tú eres el amado de mi alma Quieres los pies, libre de amor Todo entrego a Ti Me rindo a tus pies, Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Visítame De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a Él en esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Gané Jesús Derrama tu Espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu Espíritu Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Derrama tu amor Derrama tu amor Derrama tu gloria 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 Y yo abro Y yo abro Y tú entras Y renuevas mis fuerzas Y si yo No soy igual Eres tú Quien conoce Mis intenciones Y escudriñas Y escudriñas el corazón Tu transformas Mis pensamientos Y me guías Y acercas Tu verdad Delante de ti Yo quiero estar Caminar siempre En tu voluntad Y yo abro Hoy puedo decir Que tu Hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 heredero de tu bendición Oh, 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 heredero de tu bendición Es tu amor que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono de la gracia Él es tú, me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero besar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 heredero de tu bendición Oh, 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 heredero de tu bendición Oh, 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 heredero de tu bendición Miraste, heredero no soy como antes, pues todo empezó cuando te encontré, ahora tengo un nuevo amarecer Eres el que quita el dato y me sustento, eres el que me protege todo el tiempo Eres el que conoce lo que siento, eres tú quien pagó por mi lamento Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Tú eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Como exaltado estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Alguien es libre Libre, libre Libre Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora A saltarnos Amigos, uno, dos y tres ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Al poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos se oírán Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor El cojo saltará, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del sábado Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio El infierno cayó Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Preciosa sangre Oh, la sangre De Jesús De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Estaba aquí Oh, la sangre Oh, la sangre Oh, la sangre Oh, la sangre Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro 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 De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Hola sangre Hola sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Si cruzamos Oh, oh, oh He decidido que la duda en la tormenta no podrá apagar la ilusión. Y el soñar del más allá. Aunque tardaré tu respuesta y no vea más el sol, jamás yo dejaré de creer en tu poder. Mi confianza está en ti, Jesús. Un nuevo amanecer encuentro en ti. Vivo comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas, a pesar del silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes, eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, Jesús. Un nuevo amanecer encuentro en ti. Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas, a pesar del silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes, eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, Jesús. Mi confianza está en ti, Jesús. Mi confianza está en ti, Jesús. Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Sobre mí, eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti Y en tu amor sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Oh no, oh no, jamás yo dejaré de creer en ti Amén, oh no, jamás yo dejaré de creer en ti Oh no, jamás yo dejaré de creer en ti Eres tú mi gran amor Y la razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación En tu presencia En tu presencia Hermosa presencia En tu presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza Tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación No... Amor... 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 Espíritu Santo y en este lugar Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Más de tu fuego Más de tu Espíritu Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste, me vestiste de alegría Amén Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Tu Hijo soy En Tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a Tus brazos Pertenezco a Ti Abba, Padre, Tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar 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 Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Nada más se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Eres tu amor Eres tu amor Eres tu amor La fe, la esperanza, el amor El mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe La esperanza, el amor El mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Eres tu amor El mayor de todos es el amor El mayor de todos es el amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Tus ruedas del amor Es tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control En mi interior Tus palabras me sostendrán Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Los velos están cayendo Los velos están cayendo Lo puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor Es tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control No hay No hay Es por un ser cuerpo De Cristo Y algo se genera Con tu crisis el centro Tienes que hablarlo Profesarlo Hablarlo Hablarlo Mantente firme En la esperanza Que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro Cuando el milagro pase todo el día